Tras los fatídicos hechos suscitados en Jauja, se realizó una nueva reunión con el Comité de Defensa del Aeropuerto de Orcotuna, en donde expusieron las ventajas de este proyecto, obteniendo mayor difusión hacia la ciudadanía. A pesar que han pasado casi tres semanas de las protestas en Jauja para modernizar su aeródromo, y que dejó como saldo un muerto, 46 detenidos y varios heridos, la idea del Aeropuerto Internacional se torna más terca dentro de la actual gestión regional. Producto de dicha terquedad es la reunión que se estuvieron los integrantes del Comité de Defensa del Aeropuerto de Orcotuna, en el local de la Fraternal de Obreros, donde analizaban las ventajas y el impacto social que traería consigo dicho terminal aéreo. Con nuestra educación superior, con la cunera deberíamos llevar adelante a doctoramiento. No nos saquemos de, no nos cambiamos de, no nos distraemos, porque al país lo va a llevar adelante, es nuestra cunera. Y mientras el responsable del proyecto del aeropuerto, Walter Mendoza Castro, explicaba los beneficios sociales y económicos, un detalle que llamó poderosamente la atención fue la presencia de varios militantes del movimiento político Perú Libre dentro de este grupo. También pudimos ver a algunos trabajadores del gobierno regional, específicamente del programa de alfabetizadores, como estas dos señoritas y este joven, quien no es más que Jorge Luis Buendía Viena, hermano del secretario general del movimiento del presidente regional, Vladimir Serrón. Sin embargo, pudimos captar a este sujeto, quien se dedica de un tiempo a esta parte, solamente a fotografiar a todos los periodistas locales.